Estamos con Roberto Cipriano, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo de la provincia de Buenos Aires, que en los últimos días tuvo bastante repercusión a raíz del peritaje realizado sobre los dispositivos de comunicación del falso espía, falso al abogado, falso todo, Marcelo D'Alessio, en la causa que se lo investiga por extorsión. Gracias por acercarte. A partir de estos peritajes hubo toda una reacción contra la Comisión Provincial por la Memoria, que no quieren hacer la CONADEP del periodismo, no están en eso. Lejos de eso estamos, todo lo contrario, expresamente manifestamos nuestro desacuerdo con una CONADEP contra el periodismo. Que por otra parte, CONADEP es sobre desaparición de personas, así que difícilmente... Tiene que ver con otra cosa. Sí, creo que se usó simbólicamente por lo que representó y la importancia que tuvo en ese momento histórico la CONADEP, creo que por eso plantearon esa idea. Pero no fue de la Comisión, ni la sostenemos, ni pensamos en cualquier mecanismo que limite realmente la libertad de expresión. Nosotros, lamentablemente, se han construido gran cantidad de mentiras, difamaciones, están diciendo cosas que realmente no son, están haciendo debates sobre cuestiones que la verdad es que nosotros no hicimos. Nosotros no auditamos notas periodísticas, no hicimos ningún control ideológico de notas periodísticas, no leímos notas periodísticas de las personas que aparecen en esta causa, no llevamos adelante ningún control de acción psicológica, nada de eso. Nosotros nos limitamos en nuestro rol técnico a peritar, a estudiar los documentos, el fondo documental que hay en esa causa a partir de un secuestro que hizo el Juzgado Federal de Dolores, que secuestra gran cantidad de documentación de computadoras y teléfonos celulares de D'Alessio, y sobre ese fondo documental que está cotado a ese material secuestrado, estamos haciendo un estudio. ¿Qué analizamos allí? Bueno, ahí analizamos justamente si se producen o no los circuitos y ciclos de la inteligencia, si efectivamente se llevaron adelante o no acciones de inteligencia ilegal. ¿Y por qué hacemos eso? Porque somos el único organismo en la Argentina que tenemos un expertise que no tiene nadie, no tiene nadie porque el único archivo de inteligencia desclasificado y estudiado y analizado en la Argentina y en la región es el de la policía bonaerense, de la ex DIPBA. Ese archivo del espionaje político-social de la DIPBA, desde la década del 50 a 1998, desde el año 2001 está en custodia de la Comisión. Lo tenemos, lo hemos abierto, desclasificado, y hemos peritado justamente esos documentos, hemos descubierto cuál ha sido la trama de inteligencia y los mecanismos que utilizaba la bonaerense, y todo ese conocimiento lo hemos puesto al servicio de esta causa, como también lo hemos puesto en hacer informes periciales para otros casos también en democracia, porque nuestro archivo llega hasta el 98, entonces hemos presentado informes en causas como el atentado a la AMIA, el asesinato de Costec y Santillán, los hechos de la tablada, es decir, no sólo la Comisión aportó informes técnicos con nuestros peritos a las causas de lesa, el 80% de las causas de lesa de la Argentina tienen informes nuestros, digamos, sino que además en causas muy importantes de la democracia también tuvimos participación. Entonces no es cierto que no tengamos expertise, que quiénes somos, que no tenemos nada que ver con este tema, la verdad es que somos un organismo que en nuestra fundación, en nuestro ADN, está en trabajar con el tema de inteligencia, porque nos han dado la custodia y el mandato legal, hay una ley de la Provincia de Buenos Aires, desde que analicemos y desclasifiquemos ese archivo, justamente. Ustedes, vale, digamos, aclarar, para aquel que no tenga bien claro, ustedes son un organismo estatal autárquico. Exactamente, un organismo público autónomo, que no depende de ningún poder del Estado, que fue creado por dos leyes de la Provincia de Buenos Aires, que crea una comisión que dirige el organismo, esa comisión está integrada por 14 personas, el presidente es Adolfo Pérez Esquivel, pero hay otros referentes de las luchas por los derechos humanos en la Argentina, está el padre Pepe Di Paola, está Norita Cortiñas, está Víctor Mendivil, Víctor de Gennaro, bueno, viene también, digamos, sectores, un excombatiente como Ernesto Alonso, una hija desaparecida como Yamila Zavala, Ana Barleta, Susana Méndez, bueno, es un grupo heterogéneo de personas que vienen de múltiples historias de lucha y son gente reconocida, que por supuesto más dirigen el organismo Adonorem, ¿no es cierto? Entonces, bueno, además de eso hay un equipo de profesionales que muchos de ellos han adquirido gran especialidad y gran expertise a partir de estos casi 20 años de trabajar con este archivo de inteligencia laguna herencia, que por otro lado es un archivo gigantesco, inmenso, aún inclusive todavía no del todo analizado, digamos, por la dimensión que tiene, ¿no? Pero bueno, es un organismo que se dedica a eso, que hace 20 años nos dedicamos a esto, por eso el juez nos consulta y el juez nos conocía porque en causas de lesa donde él ha intervenido hemos hecho informes, hemos hecho pericias, las ha valorado y entonces dice, bueno, ante esta situación analicen esta documentación, pero insisto, nosotros hacemos una descripción del fondo documental y analizamos la existencia o no de determinados elementos relacionados con los circuitos de inteligencia y lo cotejamos con la ley nacional de inteligencia. No hacemos ningún análisis de las notas ni de los contenidos, nada que se le parezca. Es una infamia lo que están diciendo, son mentiras. ¿Y qué lectura política hacen? Porque esto que te estás contando acá, cualquiera, digamos, ni siquiera necesitan consultarlo, cualquiera que googlee la Comisión Provisión por la Memoria se va a encontrar con esto que vos estás explicando. ¿Qué lectura política haces de por qué salieron a sacudirles tanto, incluso pegándole a una persona como Adolfo Pérez Escribela, en que uno suponía, uno considera incuestionable, no? Claro, sí. Yo creo que hay una intencionalidad política que lo inscriben en el marco electoral, algunos. Otros están abriendo el paraguas por lo que pueda surgir de la causa. La verdad que nosotros no conocemos toda la causa, no tenemos todos los elementos y no sabemos efectivamente si hay responsabilidad penal o no de periodistas o de funcionarios judiciales. Tampoco les corresponde a ustedes. Claro, no nos corresponde hacerlo porque no es nuestra función, es la función del juez. Lo que sí hacemos nosotros es informar que en todas las comunicaciones de ley, en los chats, en los mails, en las capturas de pantalla que él tenía en todos sus dispositivos electrónicos, allí había gran cantidad de comunicaciones sobre diferentes temas con determinadas personas, entre ellas, por supuesto, Santoro, y otras personas más, digamos. Pero la verdad es que nosotros no decimos que Santoro es responsable de un delito o que Santoro tiene algo que ver. No, la verdad que no, no sabemos. Eso es el juez el que lo dice. Nosotros decimos solamente de toda la documentación peritada de D'Alessio, hay chat, captura de pantalla, de comunicaciones con mails, ¿no es cierto? Donde aparecen determinadas personas. Ahora, después le corresponde al juez determinar si esa persona tenía contacto con D'Alessio porque era una fuente y había una actividad periodística o si esa persona tenía contacto con D'Alessio porque estaban cometiendo un delito juntos, pero la verdad que nosotros no podemos decir que ninguno de ellos, de los nombrados en esos informes, tiene intervención en los delitos que se están investigando. Esto, ustedes ya presentaron en el informe a Ramos Padilla, ¿es en base a esto que Ramos Padilla decide procesar, determina el procesamiento de Santoro? No solo en base a esto, esta es una partecita pequeña del expediente. El expediente es muy voluminoso, tiene aportes documentales de otra gran cantidad de organismos, tiene gran cantidad de testimonios. Este es un elemento más que el juez considera, pero no es el elemento central. También había periodistas del otro lado de la inteligencia, había periodistas que eran investigados por este grupo paraestatal, no sé cómo terminar de definirlo, que no pareciera que su libertad de expresión preocupe tanto como la de Santoro. Sí, nosotros la verdad que no nos queremos meter con eso, porque insisto, el juez determinará la responsabilidad de cada uno y el alcance de lo que cada uno hizo, si eso es un delito o no. Los informes incluso nosotros no los difundimos, no los hacemos públicos, somos muy cuidadosos, los informes se los mandamos al juez y quienes lo están circulando son las partes, son los imputados, los particulares damnificados, quienes tienen acceso al expediente. De hecho, quien lo estaba mostrando anoche, ante anoche en televisión, era Santoro, Santoro mostraba nuestro informe, lo que nuestro informe decía, nosotros no lo mostramos, no lo circulamos, somos muy respetuosos de la tarea del juez, cumplimos una misión, le aportamos esa información al juez, el juez evalúa. Después, bueno, el juez ha ponderado hasta ahora que Santoro alguna acción hizo, por eso está procesado. Bueno, eso ya no nos corresponde analizarlo a nosotros y será el juez y la Cámara Federal, que es la instancia superior de la operación, la que decidirá si lo que el juez hizo está bien o no está bien. Antes de que saliera toda esta campaña, acusándolos de esto, del Ministerio de la Venganza, la conadet del periodismo, etc., ¿habían tenido algún tipo de presión o de avanzada antes de que saliera al público? No, la verdad que no. La Comisión, como organismo autónomo, además ha mantenido una coherencia estos 20 años. Nosotros hemos denunciado a todos los gobiernos que han pasado por la Provincia de Buenos Aires, nuestros informes, además de esta tarea, nosotros somos el mecanismo provincial de prevención de la tortura, un mecanismo preexistente a todo el sistema nacional y monitoreamos y inspeccionamos lugares de encierro. Sobre eso producimos un informe anual que es un aporte a las políticas públicas de encierro, de la política criminal, de penitenciarias, policiales, de salud mental, niñez, etc. Y esos informes son muy críticos en la Provincia de Buenos Aires. Hemos denunciado... Lo fueron siempre con todos los gobiernos. Hemos denunciado a la gestión de Vidal, por lo mal que hizo las cosas, pero también a la de Scioli, también a la de Solá, y hasta Rucauf. Entonces, digo, la verdad es que no nos pueden achacar falta de autonomía o partidismo. Que algunos de los 14 integrantes de la Comisión tengan alguna participación partidaria política, por supuesto, son todos seres humanos que cada uno tiene su idea. Ahora, institucionalmente la Comisión es autónoma, es independiente, no apoya a ningún candidato, no se mete en las cuestiones partidarias. La Comisión es un organismo público que implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Y eso hacemos. Jóvenes y Memoria lleva casi 18 ediciones, más de 100.000 pibes pasaron por el programa, un programa que construye sentido para nuestra democracia a partir de la transmisión de la memoria. Bueno, el trabajo del comité... La verdad es que es un organismo público y en eso es muy cuidadoso, digamos. Entonces, obviamente, algunas personas pueden ser identificadas con algún candidato o lo han visto en una foto con un candidato. Y bueno, eso es cuestión de cada uno. Ahora, no es la institución. La institución se mantiene presidente. E insisto, lamentablemente, hemos denunciado las violaciones de derechos humanos en todos los gobiernos desde que se creó la Comisión, desde el año 2000 hasta acá. Entonces, mal pueden achacarnos falta de independencia. La verdad es que hay una, si querés, una autonomía de cualquier poder del Estado y de cualquier partido político que está más que demostrado. ¿En algún momento barajaron la posibilidad de hacer alguna suerte de timing político suponiendo que en campaña se podía malinterpretar o que podía suceder algo? Nosotros cumplimos con nuestra tarea como hemos hecho siempre. La verdad que no especulamos con cuestiones de elecciones, cuando somos... En ese sentido, no dejamos de ir a las inspecciones a las cárceles porque vienen las elecciones y lo que denunciemos se puede ver cómo favoreciendo. La verdad es que no. En este caso es lo mismo. El informe lo presentamos... Este es el cuarto informe. Presentamos otros tres antes, digamos, en todo este año. O sea que tampoco lo hicimos ni antes o después de tal elección. La verdad que lo vamos presentando en la medida que vamos cerrando los informes. Es mucho el cúmulo de información. Por ahí el juez nos va pidiendo sobre determinados temas si hay algo. Entonces, en función de eso, vamos cerrando los informes y los vamos remitiendo al juzgado. ¿Les quedan informes por hacer sobre esta causa? Sí, estimamos que sí. Que uno o dos informes más vamos a tener que hacer. Para poder analizar toda la documentación. Por último, en los últimos días, a partir de que empezó toda esta campaña sucia, digamos, tan fuerte, sobre la figura no solo de la Comisión, sino de su presidente, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, ustedes hicieron como la contracampaña de apoyo. ¿Qué respuestas que han tenido? Y la verdad que impresionante, una respuesta enorme de la sociedad, de las organizaciones, de toda la provincia, de toda la Argentina. Están llegando adhesiones, mucha circulación en las redes, muchas notas de, cientos de notas de organizaciones sociales, políticas, sindicales, religiosas. Bueno, Adolfo es una, estamos muy orgullosos nosotros de que sea nuestro presidente, nos honra siendo nuestro presidente, es una persona intachable, digamos, si hay alguien que ha defendido la libertad de presión en la Argentina toda su vida ha sido Adolfo, un tipo que jugó su propia libertad y su propia seguridad, que estuvo preso, que lo torturaron, que lo subieron a un vuelo a la muerte y zafó de casualidad. Una persona incuestionable, digamos. Entonces, la verdad es que realmente nos produce mucho enojo, digamos, porque lo que hacen es trascender ciertos límites es que por el bien de nuestra democracia no deberían trascenderse, este es uno, digamos, decir las barbaridades que han dicho Adolfo, es un límite que deben recortarse. Pero anunciamientos de parte del gobierno, ya sea nacional o provincial, que es de alguna manera quien está más cercano, ¿hubo, digamos, en apoyo o algo así? No, 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 el gobierno, el presidente Macri salió ayer a hablar de la Comisión por la Memoria, obviamente a subirse al discurso que está circulando en los medios, por supuesto, una intervención sin ninguna información, hablando que la Comisión por la Memoria no puede controlar a los periodistas. Bueno, la verdad que le decimos al señor presidente, como le hemos dicho, hoy le presentamos una nota a la gobernadora Vidal también, explicándole, somos un organismo público en la provincia de Buenos Aires, tenemos la obligación de dar explicaciones, no hacemos nada que esté mal o que sea secreto, así que le presentamos una nota a la gobernadora donde le describimos toda la tarea que realizamos, donde le aclaramos que no hicimos ningún tipo de control de los periodistas, que no hacemos control de la libertad de expresión, que estamos de acuerdo con la libertad de expresión y eso se lo explicamos en un dato a la gobernadora y la misma nota le enviamos hoy al presidente Macri, digo, a los poderes del Estado porque, bueno, tienen que saber que no pueden dejarse llevar porque un periodista lanza una campaña sucia y dice algo y enseguida se suben a decir cosas que la verdad que correspondería a que las máximas responsabilidades, autoridades responsables de nuestro país nos pregunten, bueno, qué están haciendo, cómo lo están haciendo y después emiten una opinión. Ahora, opinarse y informarse es un problema porque se termina siendo parte de estas campañas sucias. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos todo esto aquí a Canal Abierto. Era Roberto Cipriano, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!